Estamos felices y queremos dar también las gracias al diputado Enrique Barriselberger que nos ayudó a gestionar este sueño. Sin su ayuda no lo habríamos podido conseguir, así que muchas gracias. Son 22 familias favorecidas con el subsidio de ampliación de vivienda, en su mayoría adultos mayores que realmente necesitaban esta habitación extra. Hace dos años que comenzamos a trabajar, estábamos muy complicados con unos documentos y unos certificados, estancados en eso y finalmente recibimos la ayuda que necesitábamos para poder hacer más expedito el trámite y por fin salieron. Enrique Barriselberger, diputado